Buen día, estimados alumnos y alumnas. Bienvenidos y bienvenidas al maravilloso mundo de las ciencias sociales en la modalidad Aprendiendo desde casa. Hoy estudiaremos el tema Países Desarrollados y Subdesarrollados. Previo a dar inicio a la clase, recordarles la importancia de seguir practicando las medidas de bioseguridad como ser, el lavado constante de manos, uso de gel antibacterial, uso de la mascarilla, guardar el distanciamiento social para su bienestar y el de los demás. Muy bien. ¿Qué es un país desarrollado? Es el proceso de evolución y progreso que un país tiene relacionándolo con el bienestar en los diferentes aspectos como ser un alto grado de desarrollo humano, económico, desarrollo sostenible, otorgándole a sus habitantes una mejor calidad de vida. Es decir, un país donde toda la población tiene acceso a la educación, a la salud de calidad y de manera gratuita, asimismo con mayor fuentes de empleo. Aquí tenemos una imagen que nos sitúa en el contexto de un país desarrollado. Continuemos. ¿Qué es un país subdesarrollado? Es el proceso donde se presenta la falta de riqueza, poca capacidad productiva, su economía es precaria, servicios públicos deficientes, lo cual va en detrimento en la calidad de vida de sus habitantes. Entonces, podríamos decir que un país subdesarrollado es lo contrario o lo antagónico a un país desarrollado. Y aquí tenemos una imagen que nos sitúa en el contexto de un país subdesarrollado. Continuemos. Existen causas que determinan cuando un país es desarrollado y cuando un país es subdesarrollado. Veamos entonces primero las causas de un país desarrollado. Elevado porcentaje de alfabetismo. Disminución de la natalidad y control del crecimiento poblacional. Alto ingreso per cápita por habitante. Alta tasa de nivel educativo y sanitario. Un amplio grado de desarrollo de la tecnología industrial. Alto grado de productividad. Permanente estabilidad política. Apego y respeto a las leyes. Ahora veamos las causas de un país subdesarrollado. Posee alto nivel de pobreza. Alta tasa de analfabetismo. Cuenta con un bajo ingreso per cápita. Alto grado de dependencia de la agricultura. Bajo índice de desarrollo humano. Alta tasa de natalidad y crecimiento poblacional. Servicios de comunicación y transporte rudimentario. Bajo nivel educativo y sanitario. Muy bien. Entonces, estas son las causas que determinan a un país desarrollado y estas son las causas que determinan a un país subdesarrollado. Continuemos. ¿Cuál es la relación que existe entre ambos grupos de países? Las relaciones entre los países desarrollados y subdesarrollados es de dependencia económica. Hay una vinculación por medio del comercio internacional, las exportaciones e importaciones que les permite tener relaciones bilaterales, o es decir, entre dos países o ambos países. ¿Cuál es la diferencia entre los países desarrollados y subdesarrollados? La diferencia radica en que los países ricos presumen de adecuadas instalaciones y condiciones médico-asistenciales en el área de la salud, existencia de muchas fuentes de empleo y un elevado crecimiento del PIB de manera sostenible. Muy bien. Repasemos entonces. Miramos qué es un país desarrollado, qué es un país subdesarrollado, causas, relaciones y diferencias entre cada uno de ellos. ¿Cuál va a ser nuestro trabajo en casa? Muy bien. En sus cuadernos entonces van a definir qué es un país desarrollado y subdesarrollado y su diferencia entre cada uno de ellos. Muy bien. Aquí escribí una frase que dice, nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Es decir, este esfuerzo que está realizando cada uno de ustedes en conjunto con sus padres será una victoria completa al final del año al aprobar su año lectivo. Buen día. Bendiciones. ¡Gracias!